secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, amigos queridos tengan todos ustedes el mejor de los tiempos, gracias a todos ustedes por la fe, la confianza y la esperanza depositada en su amigo y servidor Sebastián Santeros, el guía espiritual para todos mis hermanos con dificultades, con angustias y con tristezas, gracias porque ustedes hermanos queridos, me han escrito sus mensajes de textos, me han enviado mucho apoyo, han sido parte de este proceso espiritual, están conmigo en las buenas, en las buenas porque nosotros nunca tenemos malas, y queridos hermanos, no queda más que agradecerles, por esa cantidad de personas que nos han visitado, depositando su confianza en la organización Santeros, que lindo saber que este mensaje ha llegado a tantos hogares, a tantas personas, a tantos amigos, necesitados en realidad en este mundo, de tristeza y de angustia, porque hoy en día que reina más la maldad que la propia caridad, me dicen tantos hermanos, necesitábamos una voz de apoyo, una voz de ayuda, una voz espiritual, una voz en el camino, una voz que hace un alto, una voz que logra el objetivo, el éxito, que nos ayuda a salir adelante y que nos da esperanza, que triste es saber, que triste es ver, que hay personas que se han burlado de otros, diciendo que dicen ser y no son, Apocalipsis 2.2 lo dice, Señor, gracias porque me has ayudado, y has probado a los que dicen ser y no son, y te has enfurecido, y has cobrado venganza contra ellos, porque en todas las profesiones y en todos los oficios, existen,